Hay esas tierras de Zones, Chingorolo y Mezcal, de la Guelaguetza, de Don Benito Juárez, General Charis Castro, entre otros, de hombres valientes y bravos, de hembras que saben amar, tierra conocida como el lugar de las flores. 5, 4, 3, 2, 1. Artistas exclusivos bajo el sello de Mendoza Records. El ritmo. El sabor. Toda una expresión urbana de un pueblo que ha decidido hacer de ellos sus más grandes exponentes. Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, México, los vio nacer. Y ahora, en este escenario, estás a punto de ver una presentación diseñada especialmente para ti. Aquí están ya, los impulsores de la cumbia romántica colombiana, Grupo Los Soberanos. Grupo Los Soberanos. Más Gruperos que nunca. Más Gruperos que nunca. Una de las agrupaciones más espectaculares de la cumbia. Más espectacular. Más creativo. Más dominante. Grupo Luz. Más Gruperos que nunca. Grupo Los Soberanos. Más Gruperos. Los sentimientos, los soberanos Quietamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios no sientan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de coma Por su amor que es un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Lleno de veneno mi sangre Se entrena entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Que el latido no es ella Búsquenla Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Que el latido no es ella Búsquenla Más Veros que nunca Para ti Voy girando y caigo en un túnel Escuchando un murmullo de gente Que comenta no tiene remedio El veneno ha llegado a su mente Me atrapó con un beso en la boca Lleno de veneno mi sangre Se entrena entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla Donde quiera que sea Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Que el latido no es ella Búsquenla Búsquenla Voy girando y caigo en un túnel Escuchando un murmullo de gente Que comenta no tiene remedio El veneno ha llegado a su mente Me atrapó con un beso en la boca Lleno de veneno mi sangre Se entrena entre mis brazos de pronto Se escapó entre la gente una tarde Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Que el latido no es ella Búsquenla Búsquenla Donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba Que el latido no es ella Búsquenla Y donde quiera que te encuentres Yo Te estaré esperando Amor Búsquenla 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 ¡Vaya, vaya! ¡Súbale, súbale, súbale, súbale! ¡Súbale, súbale, súbale, súbale! ¡Súbale, súbale, 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 súbale! Y lloré Cuando la vi que se marchara No hubo poder que su decisión cambiara Aunque mi amor En un mar lleno de lágrimas En un dragón Una pasión que terminaba No lo cantarte Te quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me falta más aire Pero más un beso A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy A besar otro labio Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre una pena Pero no hace silencio Porque cobró El amor El amor que me daba Cada caricia y besos ¡Cumbia, cumbia! Aunque mi amor En un mar lleno de lágrimas En un dragón Una pasión que terminaba No lo cantarte Te quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue Me faltaba ese aire Pero más un beso A lo mejor La sigo amando Y me duele saberlo Por eso voy Por eso voy A besar otro labio Mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre una pena Pero no hace silencio Porque no hace silencio El amor que me daba Cada caricia y besos ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Vida mía que me pones todito acelerado Acelerado Déjame de nuevo, ay, entrate en tu mirada Estaré en tres ocasiones y saber que llevas dentro De correr tu cuerpo, ay, tantito Me pongo acelerado Acelerado Y comienza poco a poco el corazón Y mi cuerpo busca tu recuerdo, amor Soledad me quito entre tus brazos Se me sube a la cabeza Dame a mi goma cerveza para estar Acelerado Cuando te vas a encontrar yo algún día Acelerado Me siente que te amo, tú sabías Acelerado Que eres una luz de mi gineza Acelerado Y soy como el amor de una novela Acelerado Hasta que de una vez tú te enamores Acelerado Y que por qué te ron y tú me añores Acelerado Que no abrazo motivo ni una fuerza Acelerado Para entender a mi quiero cerveza Arriba Con la chela se rima, con la chela se rima Eso Te llora en silencio porque tú no estás conmigo Vuelve vida mía que me pongo sonido acelerado Acelerado Déjame no me voy a entrar en tu vida Rezar en tus besos sin saber que llevas el ron Dejo de tu cuerpo ahí tanito Me pones el mirado Acelerado Y comienza poco a poco el corazón Y mi cuerpo busca tu recuerdo amor Soledad me quedo entre tus brazos Se me sube a la cabeza Dame a mi goma cerveza para estar Acelerado Con el beso con la grosa agonía Acelerado Deciste que te amo no sabía Acelerado Que eres una luz de mi gineza Acelerado Dice como es la fortuna novela Acelerado Acerca de una vez tú te enamores Acelerado Y que por qué te ron y tú me añores Acelerado Que no abrazo motivo ni una fuerza Acelerado Para entender a mi quiero cerveza Soledad Subiendo Acelerado 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 Sentirme Acelerado Por ti Acelerado Eso Fuerte los aplausos Que se escuche Fuerte los aplausos Que se vea que estamos felices En esta bonita noche Compartiendo con todos ustedes Ok Vamos a mandar Unos saluditos para aquí Que nos hacen llegar Unos saluditos para aquí